Bueno, en este video vamos a explicar cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Y Juan Carlos, ¿para qué me sirve saber esa diferencia? Esto es importante a la hora de invertir tu dinero o a la hora de pedir prestado dinero. Sabiendo la diferencia, pues puedes ganar más o menos dinero. Básicamente lo que tienes que entender es que el interés simple o el interés compuesto es la terminología que se le da financieramente para definir qué es lo que va a pasar con los intereses que vas ganando cuando inviertes tu dinero. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar este video? Primero te vamos a explicar qué cosa es el interés simple. Luego te vamos a poner ejemplos de cómo se calcula el interés simple. Te vamos a dar la fórmula del interés simple. Luego te vamos a hablar de qué cosa es el interés compuesto. Cómo se calcula el interés compuesto. Te vamos a poner la fórmula del interés compuesto. Y luego te vamos a poner un ejemplo de unas calculadoras que yo he creado para ustedes para que puedas ver y calcular rápido si estás invirtiendo, donde vas a ganar más interés. Y si estás pidiendo dinero prestado, donde vas a ahorrar más intereses. ¿Suena bien, verdad? Lo único que yo le pido a cambio es que le des un like, te suscribas a este canal y bueno, si lo puedes compartir con alguien, estoy seguro que te lo va a agradecer porque mira que he buscado videos, he visto cientos de videos sobre esto y no he visto ninguno que te lo explique así y menos en español. Ah, y recuerde que al final del video voy a estar respondiendo todas las preguntas o comentarios que usted ponga ahí abajito. Así que sin más, vamos a ver en qué consiste un interés simple. Bueno, el interés simple es el interés que usted le va a estar ganando a un cierto capital que usted decida invertir. Eso se calcula simplemente teniendo ese capital por un porciento de interés y lo que te dé ese interés al año o al mes o al día, pues eso es lo que vas a estar ganando. Lo que es importante es determinar por qué tiempo vas a estar ganando ese interés. Déjame y te pongo un ejemplo. Supongamos que tú tienes 10 mil dólares y lo quieres invertir en algún producto donde te vas a ganar el 8% de interés por 10 años. Pero en este ejemplo vamos a ver cuánto es el interés que se va a estar ganando por año. Primer año, usted tiene 10 mil dólares por el 8%, sería 800 dólares que se va a estar ganando en ese año. Es decir, 10 mil más 800, pues serían 10 mil 800, ya tendría usted acumulado. El segundo año, usted sigue teniendo los 10 mil dólares como capital, el 8%, pues te daría ganando otros 800 dólares y ya tendrías un capital total de 11 mil 600. En el tercer año, va a repetirse lo mismo, 10 mil dólares por el 8%, ganarías otros 800 más y entonces tendrías los 800 del primer año más los 800 del segundo año más los 800 del tercer año. Eso daría un total de los 10 mil más los 2 mil 400, eso daría 12 mil 400. Así sucesivamente hasta que llegues a los 10 años y por supuesto, para eso hay una fórmula, se las muestro acá en pantalla, donde el interés simple acumulado sería I es igual a P por R por T, donde I es el monto de interés generado, P es el capital inicial, R es la tasa de interés, en este caso que fue el 8% y T es el tiempo por lo que usted va a tener ese dinero invertido. Bueno, en este caso, si usted sustituye todos los valores, pues entonces al final de los 10 años usted tendría 18 mil dólares, es decir, los 10 mil más 8 mil que ganaste en los intereses. Y así es como las personas invierten en la bolsa de valores y demás. Ahora vamos a ver qué pasaría si tú tuvieras el mismo ejemplo, pero con un interés compuesto. Bueno, a diferencia del interés simple, en el interés compuesto, lo cual se calcula muy parecido, pero en este caso los intereses obtenidos al final se van sumando al capital, ya que estos no se retiran y se añaden o se sustraen del capital inicial. ¿Por qué dije añade y se sustraen? Bueno, eso vamos a hablar un poquito al final, porque cuando estamos hablando de interés simple o interés compuesto, es diferente cuando usted está invirtiendo a cuando usted pide dinero prestado. Por ejemplo, cuando usted compra un carro, una casa o una tarjeta de crédito, como un giloc. O sea, vamos a ver el mismo ejemplo anterior. Usted tiene 10 mil pesos y lo quiere invertir al 8% por 10 años, pero con un interés compuesto. 10 mil dólares por el 8% pues te da la misma cantidad, 800 dólares, pero en el segundo año, en vez de ser la misma cantidad del capital inicial, ya usted va a poner el interés del interés ganado. Es decir, todos los intereses ganados se van acumulando en el capital inicial, por eso se acelera más rápido. Entonces, sería 10 mil 800 por el 8% y eso te da 864 y este 864 se añade al próximo año, donde te quedaría 11 mil 664 por el 8%, que te da 933 y ese 933 se añadiría al capital acumulado y así sucesivamente hasta pasar los 10 años. Por supuesto, para eso hay una fórmula, la dejo por acá, donde si tú pones y sustituyes todos esos valores, te daría que al final de los 10 años ganarías 21 mil 589.25 dólares. En un interés simple ganaste un balance total de 18 mil dólares y con un interés compuesto tendrías un 25 mil 589.25. Ahora vamos a ver eso, cómo se ve en una calculadora, donde usted puede sustituir los números y calcular rápido esta ecuación. Es decir, que no tienes que hacerlo a mano. Y para eso mi equipo hizo esta calculadora, donde tú puedes ver hasta la amortización de cada uno de los préstamos y te va a hacer la vida mucho más fácil. No he visto ninguna como esta y esto es gracias a mi equipo de inteligencia, que la verdad que pienso que vamos a revolucionar un poco el sistema de las calculadoras que hay online en estos momentos. En esta tabla, si ven, estoy comparando los intereses cuando tú los utilizas para invertir tu dinero, inversa los intereses cuando estás pidiendo dinero. Entonces las dos primeras es cuando vas a invertir. Por ejemplo, usted pone 100 mil dólares a 30 años con el 7% anual. Recuerde que puede ser anual, mensual o diario. En este caso que es anual, estarías ganando 210 mil en intereses en 30 años y haciendo un total de 310 mil. Por supuesto, si calcula esos 210 más el balance inicial, pues entonces eso es de donde sale ese número. Y en este caso que es el interés compuesto, pues si serían los mismos casos, 30 años, 7% anual, estarías ganando en 30 años un interés de 661 mil 225.5. De donde saqué este número, sumando este más este, te da el balance total al final de los 30 años, estarías recogiendo 761 mil 225.5. Como puedes ver, cuando estás invirtiendo, interés compuesto ganas mucho más que el interés simple. Claro, se ve más grande cuando pasan muchos años, no se ve tanto cuando son poquitos. Ahora, si usted pone en YouTube, how to pay off your mortgage in 5 to 7 years, es decir, cómo pagar tu hipoteca de 5 a 7 años, aparecen estos videos que tienen hace 6 años atrás. Este es el que más views tiene, de 6.5 millones. Y este chinito tiene varios videos, de hecho, donde él trata de explicar cómo hacer esto, ¿verdad? Cosa que para eso yo hice esta calculadora, la cual voy a sacar un video pronto y voy a decir la verdad de cómo pagar tu casa en menos tiempo. Pero la pura verdad. Esto me ha llevado varios meses de investigación y lo que no quiero es estar presumiendo ni estar diciendo mentiras por ahí. Bueno, por eso es que quiero estar lo más seguro posible de poder contrarrestar a estas personas que están hablando sobre lo que se llama Velocity Banking. Vamos pronto a decir qué es lo verdad y qué es lo que no es verdad de estos videos que están saliendo por ahí. Pero en otras palabras, aquí tengo los dos tipos de calculadoras cuando estás pidiendo dinero prestado. Es cuando tienes un HELOC, todavía no está terminada, estas dos de aquí abajo. Pero eso es lo que viene pronto. Pero cuando tienes un HELOC y cuando tienes un préstamo de mortgage, bueno, básicamente a ellos dicen que si tú utilizas un HELOC puedes pagar más rápido la casa del mortgage. Eso está por ver. Así que no te pierdas mis próximos videos. Para que tengas una idea de cómo trabaja el schedule de amortización en las calculadoras de interés simple e interés compuesto cuando estás queriendo invertir, pues le das clic aquí a Schedule y te va diciendo año por año cuánto estás pagando de interés y cuánto es el interés acumulado. Y eso es de donde salen esos 210.000 dólares al final que ves aquí acumulados. Al igual que los 761.000 dólares que ves aquí en el balance final que estaban poniendo en estos GEM. Al igual que aquí vas a poder ver los Schedule que aparecen aquí abajo, también vas a poder ver las opciones avanzadas, que esa es la que estamos arreglando en estos momentos. Por eso estos números que están acá todavía no están dando correctamente. Pero eso es lo que viene ahora que estamos investigando. Solamente quería darle un avance de lo que está por venir y en lo que estamos trabajando. Pero estas dos calculadoras de inversión, pues ahí están, las pueden disfrutar, pueden poner su ejemplo y ya están listas. Para el próximo video ya van a tener esto, que es puro oro. Bueno, ya está. Ya usted sabe cuál es la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. Ya sabe que es diferente la terminología cuando está invirtiendo y cuando está pidiendo dinero prestado. Ya sabe que hay fórmulas que se utilizan para calcular esto y que hay calculadoras que también lo puede hacer por ustedes. Aquí abajo te dejo la calculadora que nosotros estamos construyendo. Recuérdense que depende del momento que usted esté viendo este video, puede ser que todavía estemos ajustando estas calculadoras porque toma tiempo. Estas calculadoras las estamos haciendo con programadores. Y bueno, espero que la puedan disfrutar. Bueno, ahora vamos a la parte que más me gusta a mí, que es la de responder los comentarios que han hecho por ahí. Bueno, aquí tengo un comentario de Mirra. Dice, felicidad a esa familia. Pues gracias a esta familia de California que vinieron y compraron casas con nuestro equipo. Una casa de 700 y pico mil dólares. Muy buena, la verdad que decían ellos que en California se costaba más de unos 2 millones de dólares. Aquí la compraron por un buen día. Y aparte de esa familia la pudimos ahorrar más de 40 mil dólares en la negociación. Acá tengo otro comentario de Leimer Carlos. Dice, súper, súper bueno el video. El canal cada día tiene más valor. Pues muchas gracias. Eso es respecto a cuánto tiene que ganar una persona los Estados Unidos para comprar una casa de 300 mil. Pues gracias. Él les da un like, un corazón. Aquí tengo este comentario de Eduardo de la Torre. Dice, saludos Juan Carlos. Está difícil la situación de los precios. Está subiendo. Sí, está subiendo los precios de las casas. Desafortunadamente, pero bueno. Hay cosas donde no podemos nosotros mandar. Y bueno, lo que tenemos que adaptarnos y aprovechar cuando se pueda comprar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está queriendo comprar o vender una casa en otro estado, los Estados Unidos. Pues llámenos porque le podemos hacer una referencia a un realtor en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!